Hola, buenos días, buenas tardes. Ya vamos a cocinar el caldo de pollo que nos anduvieron pidiendo por allí. Toñita nos pidió un que hiciéramos un caldo de pollo rojo. Y para eso aquí tengo diez chiles guajillos. Ahorita los vamos a tostar aquí en el comal, los vamos a lavar y los vamos a poner, vamos a esperar el caldito para ponerles caldito para estarlos moliendo con caldito. Por aquí tengo un pollo, ahorita lo voy a acabar de partir. Es pollo de de rancho, como pueden ver. Tengo media cebolla, esta ya la vamos a poner acá porque ya tenemos la cazuela acá con el agua calentando. Tengo un elote, le vamos a poner elote, un elote, tres zanahorias, tres papas y dos calabazas, dos ajos grandes y una pizca de cominos. Así que es todo lo que va a llevar. Pero si vamos a estar guisando el chile, lo vamos a moler con los dos ajos y los cominos, lo vamos a guisar con el mismo caldito de lo del pollo. Así que dejen parte el pollo que ya el agua ya está casi lista. Y ya tenemos aquí el pollo partido. Así que ya lo vamos a agregar a la cazuela para que se empiece a cocer. Le vamos a dar unos quince minutos para que esté bien cocidito y vamos a ir agregando las demás, las verduras poco a poco. Ahorita las voy a partir en mientras se parte. Le voy a poner media cucharada de sal y vamos a agregar el elote desde ya porque ya está hirviendo y el elote también tarda para cocerse. Así que ya se lo vamos a acomodar. Y ya vamos a partir la verdura. Voy con las calabazas. Solo voy a partir en dos y voy a hacer tiras. Bueno, no tan, no tan delgadita las tiritas. Voy a hacer tres y aquí. Ya eso es como quiera partirla. Estas como están más delgaditas, vamos a hacer dos. Como quiera partirla. Pero yo cuando hago caldo o caldo así siempre las hago en tiritas porque ya ven que la calabaza como se se pierde ya cocida. Entonces mejor hago las tiritas para que esté más fácil de de todas maneras luego se andan ahí quebrando y se hacen más chiquitas. Iba a poner calabacita congelada de la de mis plantas. Pero me regalaron estas dos calabazas. Entonces hay que hay que aprovecharlos. No hay que desperdiciar. No estamos en tiempos de andar desperdiciando y yo ya tengo por aquí porque ya anduve pelando. Voy a pelar la las papas. Ya tengo dos allí y siempre junto las tecatitas para las para las gallinas. Ellas se comen todo. Toda la lo que es de verdura. Así que yo aquí se las estoy guardando para ahorita que salga se las llevo. También la voy a poner aquí también la zanahoria. La voy a le voy a quitar un poquito de la de la tecata. Pero eso ella sí si la quiere poner con tecata pues ya es es sesión de cada quien también no más la voy a partir así vamos a hacer también tres de esta que está más gruesa de esa que está más delgadita vamos a hacer dos igual igual la hago para que no se me pierda ahí están dos de cada tajada ahora también la de la papa déjenles enseño vamos a voy a hacer tres y aquí voy a hacer otras tres esta está más delgadita vamos a hacer solo dos esta también esta que está más gruesa voy a hacer más y así así la puede ir haciendo a su gusto el pollo ya se está hirviendo y ya huele el caldo bonito o bueno ya huele a bueno esta está más grande vamos a hacerlas más cortitas ahí así y dejen termino y ahorita les sigo enseñando a ver y ya tenemos aquí toda la verdura lista voy a yo les puse caldo a los chiles después de tostarlos ahí se les mira lo tostadito los lave bien y les puse caldito así que con este lo voy a estar moliendo voy a poner los ajos y los cominos ahorita lo voy a mover tengo un sartén ya por ahí con con aceite calentando así que aquí no le vamos a poner sal porque ya le pusimos caldo así que ahorita vamos a estar bajando el teléfono para voy a moler el chile lo bajo para enseñarle sacando lo voy a guisar y ya ir agregando todo y ya se mira bien mira el caldo bueno para servirse un plato con cebolla y chile picado y limón ya tengo aquí el chile molido yo ya tengo aquí el sartén listo con unos pedazos de cebolla ya tengo ratito que lo tengo aquí pero le bajé porque ya se me había calentado así que yo voy a echar el chile así que lo voy a dejar hervir y que dore un poquito para hacerlo pasando acá y lo vamos a dejar un rato así y ya cuando miremos que ya el pollo va a estar entonces vamos a unos 5 minutos antes de que esté yo voy a agregar la verdura porque estas cazuelas guardan mucho lo caliente entonces yo la voy a agregar la voy a dejar 5 minutos eso ahorita les digo y luego les digo que vamos a hacer después de los 5 minutos y miren ya lo tenemos aquí ya hirvió lo suficiente así que vamos a pasarlo acá para que el pollito se mire la dio la el sartén para que el pollito se acabe de cocer ya con el caldito guisado vamos a poner el agua de la licuadora para enjuagar el sartén se le aflojó la la agarradera al sartén y tengo que apretarla si no se me va a tirar un día de estos cuando esté cocinando algo más pesado así que ya miren el caldito rojo se me olvidó decirles yo voy a poner un poquito de arroz a cocer pero ese lo voy a poner aparte yo nunca se lo pongo adentro para que no se me haga así como espeso el caldo siempre cuesto el arroz por separado y lo pongo arroz blanco y lo pongo en el plato ya cuando voy a servir así que así lo voy a estar haciendo dejemos démosle el tiempo al pollo para que esté bien cocidito como es pollo de rancho ya ven es son un poco duritos así que le vamos a estar agregando el pollo cuando solo ya nos falten 5 minutos para pagarle y ponerle la le voy a agregar el pollo dije el pollo o la verdura le voy a agregar la verdura cuando ya solamente falten 5 minutos para pagarle y ya está cocido miren cómo se vino la carnita hasta acá y el huesito quedó hasta arriba ya lo probé está bien 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 sabroso así sin sin la verdura ya está bien sabroso mero tiene un sabor así que ya vamos a agregar todo todo junto todo parejo zanahoria papa y calabaza ahorita estos caldos son buenísimos porque ya está el frío y luego más con ese sabor que suelta el pollo de rancho así que les decía hace ratito que le vamos a ya terminé de ponerla o se me olvidó decirles que les que le iba a poner un ramito de unas ramitas de cilantro esas no las puse luego al principio se me olvidó pero es también para que le dé sabor sazón y aquí no crean que les gusta mucho así como el caldo les gusta la verdura bastante verdura aquí son de servirse mucha verdura todo el día eso es eso es bueno pero miren ya le vamos a dar 5 minutos y luego le vamos a dar 5 minutos ya cuando le hayamos apagado así que me va a dar tiempo para yo hacer unas tortillas ya tenemos por aquí la masa amasada y ya tengo aquí la tortillera entonces le vamos a dar esos 10 minutos en lo que yo estoy haciendo las tortillas para estar sirviendo la metiche por ahí ya tiene hambre dice que ya ya dio dos vueltas a ver cómo iba pero le dije que todavía le faltaba poquito así que dejen mi apuro y ya vamos a hacer aquí las tortillas el teléfono se me anda moviendo se me anda bajando mucho creo que la manita ya se me va a quebrar como que ya está mirando que ya va a ser navidad que ya para que me regalen pero nada que me van a regalar así que le pongo para un lado y él miren y él se me va para el otro se está aflojando voy a chequear a ver qué está pasando porque no sé ya le apreté de arriba en la la tuerquita de arriba pero esta es la otra de más abajito por donde se se mueve pensé que era la de arriba pero no ya se quedó ahí está bien vamos a vamos a hacer las tortillas ya ya el caldo casi casi está así que vamos a apurarnos que ya los trabajadores tienen hambre o sea la metiche ya tiene hambre así que vamos a apurar más que se nos está haciendo un poquito tarde está bien rápido así que solo quería enseñarles que ya ando acá haciendo tortillas vamos a esperar que se cuezan y aquí las tenemos miren bien doradita ya casi vamos a llenar la la petaca ya le vamos a apagar al caldo dejen bajo el teléfono para enseñarles y ya le vamos a apagar y dice la metiche que reportó todos sus movimientos porque le digo que todavía está bien caliente lo vamos a dejar cinco minutos pero ella dice que ella ya se va a servir una pierna así que ya se anda sirviendo como siempre anda de metiche antes de tiempo pero ya por aquí tenemos a bastantes tortillas listas así que ya se puede quemar la boca si quiere o no verdad que no eso no ya tenemos aquí la petaca llena ya casi terminamos así que ya se anda sirviendo de una vez pues ya de una vez haz la presentación de la final del video vamos a ver baja poquito el plato acá en frente para que miren está caliente no puede se anda quema ya ponlo ahí para que te sirva así que miren ahí ya se anda es nada más el comienzo dice así que yo ya le apague lo voy a dejar dame la cuchara para moverla lo vamos a dejar a cinco minutos para que dijera ella para que se enfríe se conserve un poquito y vamos a estar sirviendo el plato pues ella ya se sirvió por adelantado ya se anda acá enrollando su su taco a ver puede enseñarles ahí como lo enrolló ya se enrolló su su taco cuidado está bien caliente y ya ahora sí ya le dimos su tiempecito miren ahora sí ya se mira todo bien un cocidito después de que la metiche vino a meter aquí su su manota a servirse antes de tiempo vamos a servir otro plato a ver qué le ponemos vamos a poner este porque este creo es el que le gusta a la que nos nos pidió el video y este video de caldo rojo de pollo con tortillas hechas nos lo pidió toñita toñita así que ya la anduvimos complaciendo por ahí solo que nos dijo caldo rojo pero no no supimos si con verdura o sin verdura pero pues como con verdura es mejor es más nutritivo pues nosotros pusimos verdura así que vamos a andar y ya lo veo y mis tripas hasta se me mueven hasta me gruñen como diciendo ya 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 vamos a comer ahí por allá anda el cilantro el cilantro cocido a ver que otro que no quiero vamos a poner una pierna no quiero menearlo mucho para que la verdura no se no se desbarate y como les digo es la razón de que yo pongo los pedazos grandes para que no se se desbarate y poderlos ver a ver ya lo tenemos por acá bien llenito así que aquí tenemos limón vamos a agregar limón y miren dejen enrollo una tortilla acá tengo unas doraditas como a mí me gustan bien así como calientitas recién sacaditas y ahora sí ya lo tenemos aquí con todo y las tortillas así que ya les dejamos aquí este video de cómo preparar su caldo de pollo si no tiene pollo ranchero de todas maneras un pollito de la tienda le saldrá muy sabroso y es temporada de caldos calientito ya que ya se dejó venir el frío así que ya anduvimos complaciendo allí a Toñita que fue quien nos pidió el video así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima